Con un canto de alabanza Me demuestras gran amor Que me llena de emoción Lo siento dentro de mi corazón Me das fuerzas y me llevas alto Yo no temeré y siempre trumparé Con un canto de alabanza te hago sonreír Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza te hago sonreír Siempre cantaré de ti En la mañana yo te buscaré Y por la noche yo te alabaré Llenas tu corazón con ríos de amor Me demuestras gran amor Que me llena de emoción Lo siento dentro de mi corazón Tú me das fuerzas y me llevas alto Yo no temeré y siempre trumparé ¡Hey! Con un canto de alabanza te hago sonreír ¡Hey! Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza te hago sonreír ¡Hey! Siempre cantaré de ti Yo cantaré de tu gran amor Con un canto de alabanza de mi corazón Seguro estaré y descansaré Y en mi alma gritaré ¡Tu amor es grande! Tú me das fuerzas y me llevas alto Tú me das fuerzas y me llevas alto Yo no temeré y siempre triunfaré ¡Hey! Con un canto de alabanza te hago sonreír ¡Hey! Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza te hago sonreír ¡Hey! Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza te hago sorrir Siempre cantaré de ti Con un canto de alabanza te hago sorrir Siempre cantaré de ti